Willy, voy a por ti en un bolido, ¿eh? Que voy Tengo un tractor amarillo ¿Qué es lo que se lleva ahora? A ver, intenta montar Willy, que no sé si puedes montar Es para uno, tío ¡Pero tengo otro, tengo otro! ¡Hola, eh, eh, eh! Tú, tío Venga, tractores unidos, la pala de diamante me vendría genial ahora Venga, tío, ¿qué haces disparando? ¡Que se saca el revólver, tío! ¡Pásame, no tú, tío! ¡Un granjero! ¡Uf, qué buena, tío! ¿Y estos granjeros, tío? Hacen la cosecha y se acortan el maíz a todos, tío Vegetta, ¿dónde estás? Estoy llegando Yo no sé por qué cada vez que salgo ¡Hala, hala, la policía! ¡A por los tractores! ¿Pero qué pasa? ¿Te me sigue alguien? Sí, tengo una estrella de búsqueda de repente Vamos así en convoy, Willy Oye, Vegetta Mira, si los quitas a la policía de encima sería la picha Vale, vale Oye, oye, pero ¿qué viene? O sea, camioneta del FBI detrás y la leche ¡Pero me he cargado un señor del FBI! Venga, hombre ¡Mira, mira, sin policía! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Me cago en todo, Vegetta, chaval Pero... Pero yo quería quitar a la policía de Luzu Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo A ver, Willy, Willy, coge un coche rápido y viene a buscarme Que me va a coger la policía con el tractor este de las pelotas, tío Tengo una caravana de coches de policía detrás que no te lo creerías, tío Es hasta cómico Te lo quito, te lo quito, Luzu ¡Qué miedo, Vegetta! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo me estás dando! ¡Hola! ¡Qué bueno, Vegetta! ¡Más de eso! ¡Ya ves, chaval! ¡Uf! ¡Qué grande, Vegetta, tío! ¡Hola, hola, hola! ¡Que me matan, que me matan, que me matan! ¡Uf, uf! Tranquilo, hay un convoy ¡Te lo quito! ¡Hola, Vegetta! ¡Qué despacio! ¡Vamos! ¡Uf, uf, uf! ¡Delante, delante, Luzu! ¡Tranquilo! ¡Hola, mírale, mírale! ¡Me está despejando el camino y la leche! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! A mí igual, a mí me ha despejado, pero me ha quitado el resfriado y todo ¡Hala, me han pinchado una rueda en el tractor! ¡Pero si esto es como un tanque! ¿Cómo me pinchan una rueda? ¡Hola, Vegetta! ¡Qué eficacia y qué precisión! Eh, Willy, estás tardando en venir a buscarme, eh Porque estoy aquí muy jodido Estoy A ver ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo es un charger de estos que te gusta a ti? A ver Parece que hay una convención de chargers ahora, eh Dime en color, dime en color rápido, piensa Rojo, vegeta, amarillo Rojo, rojo, rojo Vale, 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 allá voy ¡Uf, Vegetta! ¿En el puente no puedes ayudarme? ¿Debajo de la leche no? ¿Te atreves a entrar al túnel? ¡Ah, no sé! Espera, Luzu ¿Cuánta altura hay? ¿Tú crees que puedo entrar? Sí, sí que cabes Si lo haces bien a distancia, sí que cabes Espera, espera, voy intentarlo, voy intentarlo Bueno, 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 bueno Esto es otro nivel, si lo consigo Esto es otro nivel, Maribel Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Venga, Vegetta Vegetta A ver de sobra A ver de sobra Confío en ti, confío en ti, Vegetta ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Que lo hace, que lo hace! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué buena, Vegetta! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué grande, Vegetta, tío! ¡Casi! ¡Pero has entrado, eh! O sea, entrar has entrado, luego salir, pues bueno, si no hay que sacar no se saca, ¿sabes? ¡Hasta, no hay que hacer! ¡Hasta, no hay que hacer! ¡Hasta, no hay que hacer!